Parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera. One Lucky Star a la parte de adentro dominando cuando se acercan a la primera curva. Tres cuartos de cuerpo su ventaja, Crypto Hold y más afuera The Big Gossip. Le van a presentar pelea a unos tres cuerpos que den el cuarto lugar. Depute Drama que despega, cuerpo y medio sobre Lady Fabius que corre quinta y última. Entrando en la recta lejana, One Lucky Star dominando por un cuerpo. The Big Gossip al segundo lugar, a cuatro cuerpos Crypto Hold al tercero, a dos en el cuarto. Depute Drama, medio cuerpo más atrás, sigue última Lady Fabius. Van al poste de los ochocientos metros y sigue dominando One Lucky Star sobre los pescuesos al frente. Ataca y está igualándose adentro The Big Gossip. A unos seis cuerpos para el tercero se coloca The Beauty Drama. Van ahora al poste de los quinientos metros, sigue la batalla, están parejos. One Lucky Star a la parte de afuera, The Big Gossip adentro. Entran ya en la recta final y One Lucky Star despega tres cuartos de cuerpos al frente para el segundo The Big Gossip. A tres cuerpos en el tercero The Beauty Drama. Aquí en los cien metros finales, One Lucky Star firme en la delantera despega. Tres cuerpos está ganando, por unos tres cuerpos y medio One Lucky Star. The Big Gossip para el segundo The Beauty Drama al tercero. El cuarto lugar de Lady Fabius. Último quedó Crypto Hold. El cuarto lugar de Lady Fabius.